Tan solo una mirada hizo que tú Cambiaras la oscuridad por la luz Sé que tienes la respuesta Me traes de cabeza Por ti el amor ya no es un tabú Y es que por ti vuelvo a ser yo Me devolviste la ilusión Tú me borraste los fantasmas Que en mi mente vagaban Y ahora en mi cabeza estás tú No hay nadie como 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 tú Baby Mi cama te conoce y dice que Tienes el don de enloquecer Y lo noto en tu sonrisa Que es la que me atrapa Ya sé que me dejé llevar Y es que por ti vuelvo a ser yo Me devolviste la ilusión Tú me borraste los fantasmas Que en mi mente vagaban Y ahora en mi cabeza estás tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No dejo de pensar que si es un sueño me quiero quedar Solo quiero despertar si estás tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, baby Amén.